Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a un nuevo gameplay y hoy nos encontramos en Fall Cry 4 He decidido volver a empezar la historia por mi cuenta porque me apetecía volver a pasármela Y he dicho, esta parte la tengo que grabar sea como sea, así que vamos allá Os acabo de empezar, o sea es... Es el principio, es cuando escapas de la prisión Bueno, de la casa de The Proor, vaya Nada, tú, a eso no le he dado, soy muy malo Me hace mucha gracia el conductor porque va con una cara de felicidad como diciendo, soy feliz haciendo mi trabajo, ¿sabes? Estoy en ello, champion, es que esta mierda no me gusta nada ¿No tendrías una pistolita o algo por aquí? No veas que mal va este arma, tío, no me gusta nada, pero en ningún lado, me ha gustado ¡Molir! ¡Hala, a tomar por culo! ¡Ha volado! Cúrate ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Fua! Y básicamente así es como empieza Fall Cry 4, o sea, es una bestialidad la verdad Es un buen juego, a mí me gusta mucho Y eso, lo he dicho, bueno, voy a volver a grabar, ¿no? Bueno, voy a grabar, a volverme a pasar Y de vez en cuando traigo así un gameplay de alguna misión que me parezca graciosa O haciendo misiones secundarias o algo Pues tener un poquito de variedad y no solo de like en el... En el canal, vaya Mmm, hello Ya ves Vale, escúchame Mira alrededor Deberías ver una torre cerca Necesito que llegues hasta ella Voy hacia allí para capturarla Debo ir a la torre Vale Puedes hacerlo, AJ Vamos a la torre entonces Fundamentos del sigilo A ver, que no me acuerdo yo de esto El medidor de tensión se llenará a medida que el enemigo te vea Si está lleno y propadea, significa que te han detectado Pulsa para lanzar una piedra y distraer a los enemigos Pulsa para agacharte Serás menos visible y harán menos ruidos a moverte Perdonad si me notáis la voz Si me notáis la voz mala Porque es que estoy malo, estoy malo Y cuando estoy malo, pues la voz Pues empieza a buscar Y mira en los arbustos Podría estar escondido No se escaparán Vale, sal No te haremos daño, te lo prometo Ojo, eh, que ahí hay otro Ja ¡Epa! ¡Epa! ¡Quieto! Dame tu arma Vale, por aquí teníamos que bucear Bucea, bucea Uy, igualito como va este tío debajo del agua Como va el personaje de Dean Light, macho De Dean Light Lo peor Ir bajo el agua es peor que enfrentarte a los zombies Y no es ajero, tío Es súper malo El movimiento bajo el agua es súper malo ¿Esto qué es? ¿Un arce, no? Un ciervo Un arce Un arce Son los que tienen los cuernos más grandes Para conseguir cebo Mantén para despejar a cualquier animal Hable el selector de armas Manteniendo L1 Y selecciona el cebo Lanza el cebo con R1 Para atraer a los depredadores de la zona Ok Vale Esto para hacer trampas Es una cosa que no estaba en el Fall Cry 3 Y es bestial, ya lo veréis Una cabra La cabra, la cabra La puta de la cabra Madre gravario Oigo gente, pero no veo gente Ah, aquí está la gente Toma un cebo, champion ¿Dónde te escondes? ¿Cobarde? ¡Un oso! ¡Ataca! Eh, eh, eh Uy, casi me ve Al final te meto un tiro, eh, chato Te tengo en la mira Vale Ahora salgo, tranquilo Yo me aprovecho de la situación No le puedo despellejar Ah, vale Menos mal Digo, joder Las pieles de oso Están muy cotizadas, macho Es una pena, eh Que en la vida real Tengamos que matar animales Para vestirnos Ya no te digo para comer Te digo para vestirnos Eso es muy triste Un motiquín Epa, epa A ver La pistola no me la llevar No me la... No, no me la llevo, tío Me gusta más este El AK El clásico AK De los Far Cry Y voy a actuar Como actúo yo ya, tío Yo juego así a lo loco No, voy a dejar el sigilo De un lado, macho Porque No me gusta el sigilo La verdad En los videojuegos En los videojuegos Me gusta más ir a lo loco A mis cosas Me monto yo unas películas Jugando a videojuegos Cuando voy a ir matando a lo loco En serio Es como Buah Soy un puto amo Y nadie puede conmigo No sé Es lo que me gusta De los videojuegos Me siento poderoso, tío Madre tú Le ha dado por salir al sol ¿Sabes? Y voy a quedar ciego Colega Vale, ya está Continuemos 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 Chaleco Vale Para equipar O guardar la cámara Apunta a los enemigos O no sé qué Muy bien Ahí hay enemigos Enemigos Mira, se está burlando El Jaguar Del Jaguar Madre mía Ni que fuera un coche Del Jaguar Y sería una pena Que alguien disparara A la A la jaula Hostia, me han pillado por detrás No jodas Que me he quedado sin balas Un oso De la nada Viene a ayudarme A ver si consigo balas Por aquí No, por ahí no Vale, dame balas, chato Recarga, recarga Recarga, recarga Recarga, recarga Recarga, recarga Recarga Uy ¿Y el oso? Ahí Te iba a dejar Y me iba a ir Pero has venido por mí Me ha quedado sin balas Uy, menos mal A las prendas Me llevo tus pieles Algo es algo, ¿sabes? Algo me servirán Podría haberlo hecho Con sigilo Pero no Porque ya sabéis Que no Que no Mira, hay pieles de Jaguar Madre mía Ahora, igual que digo Que está Que está muy mal Eso de que la gente Mate animales Para conseguir sus pieles También digo Que está muy mal Que la gente diga Ah, Paco ¿Matas animales En videojuegos? Es como Pero tú eres Uno malo ¿Qué te pasa? O sea, no ves que estoy Masacrando a un huevo de gente Y tú te preocupas Es que Es que la verdad Tiene unas cosas Estos de Es que son más tontos A veces O sea, mira que yo los apoyo En todo lo que dicen En esto de Las compañías medioambientales Y estas cositas ¿Sabes? Que dicen No sé qué De los animales La protección Con otros animales No sé qué Yo os apoyo Porque la verdad Que para mí Tienen razón En muchas cosas Pero es que hay otras Que es que son Es que es Es como Pero vamos a ver Hijo de mi vida Es como esto Que está pasando en España Ahora del Ebro Que están diciendo Que no pueden limpiar el Ebro Pero vamos a ver, tío Pero no están viendo Que si no limpian el Ebro Esa gente Al final se va a quedar sin casa Es que Es que hay que ser tonto, tío Hay que ser tonto Tienen cada cosa Espero que no me guardes rencor Por lo del pastel de cangrejo Sé que no a todos les gusta Pero te agradará saber Que ordené ejecutar Al chef por incompetente O pues en su familia Joder En cualquier caso La próxima prometo Un menú mejor No vuelvo a secuestrar A otro puto cocinero De la tele Joder O sea, han matado A un cocinero De la tele Por eso Porque se cree Que no me gusta El pastel de cangrejo Cuando yo me he ido Porque estaba medio loco El pecan pin En fin Bueno Yo creo que lo voy a dejar por aquí Ha sido un mini gameplay Voy a continuar yo con la historia Y lo he dicho Tendré más gameplays Del De Far Cry 4 ¿Vale? Más adelante Así que nada Un saludo Y con este bonito paisaje Me despido Hasta la próxima chavales Adiós